Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Hoy vuelvo a hablar de Vox porque es que todo el mundo está hablando de Vox y se dicen una de chorradas, una de chorradas por todos lados, pero bueno, posiblemente es ella la última vez en bastante tiempo. Quería comentar que hay muchísimos progres que están diciendo que como Vox quiere quitar la ley de violencia de género, que ahora saldrá gratis maltratar a tu mujer, que se le podrá pegar cuando es ilegal ya de por sí pegar y maltratar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dicen tantas chorradas? Evidentemente, si quitasen la ley simplemente y no hicieran nada más, tampoco se podría pegar. No se puede ya de por sí. No se podía maltratar tu pareja antes de esta ley. De hecho, los asesinatos a mujeres por parte de su pareja no se han reducido desde la implantación de esta ley. Así que quitarla tampoco supondría ningún cambio. Así que quitarla tampoco supondría ningún cambio. Sin embargo, eso no es lo que están pidiendo, eso no es lo que están proponiendo. Vamos a ver realmente lo que están proponiendo y luego vamos a analizar qué ventajas está dando esta ley a las mujeres que denuncian sin pruebas, sin juicio y sin absolutamente nada. Solo por el hecho de denunciar. Y vamos a ver si son incentivos suficientes o no para inventarse las denuncias. Y vamos a tratar el tema de las denuncias falsas. Primero de todo, la posición de Vox respecto a la ley de violencia de género. Es que no nos creemos para nada a los datos de la Fiscalía y que queremos una ley de violencia contra la mujer, de violencia en el ámbito intrafamiliar, que proteja a las mujeres, que normalmente son las agredidas, que proteja también a los hombres que son agredidos, que proteja a los menores. Pero que no queremos una ley que criminalice al varón. Primero de todo, lo que proponen es ampliar esta ley a la violencia que reciben tanto hombres dentro del ámbito familiar como los niños, que son los más desprotegidos que hay. Es que realmente no entiendo por qué, por ley, se protege más a la mujer o a una mujer adulta que a un niño o que a una niña de cuatro años. ¿Por qué entre una niña de cuatro años y una mujer adulta debe protegerse más a la mujer adulta? No me cabe en la cabeza. ¿Es que para las feministas las mujeres adultas son más inútiles que niñas de cuatro años? Un niño es una persona totalmente indefensa, que no tiene absolutamente ninguna vía de escape. Y no recibe ninguna protección contra el maltrato. Y si esta ley se expande hacia protegerlos, me parecerá bien. Yo tengo cuatro hijos, dos chicas y dos chicos. Y yo quiero una ley que proteja a mis hijas de la agresión y de la violencia de cualquier maltratador. Y quiero una ley que proteja a mis hijos de la denuncia falsa de cualquier mujer. Porque ahora mismo defenderte de una acusación de violencia de género, vamos, es dificilísimo. Temas de presunción de inocencia, se le da muchísima más credibilidad a la mujer, tienes a las redes sociales en contra, los jueces que te juzgan luego tendrán presiones para que te condenen, tu abogado también será acosado, como hemos visto en muchísimos casos. Y ahora vamos a ver qué ventajas tiene la mujer que denuncia. Las declaraciones de la responsable de asuntos sociales de Vox se producían en el programa especial emitido el sábado pasado en esta casa, donde pudimos ver cuáles son las ventajas que obtiene una mujer según pone una denuncia por malos tratos. Pero bueno, imagino que para recibir todo esto necesitarás para aportar bastantes pruebas y tener un planteamiento sensato de la denuncia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Según nos contaron jueces, presidentes de asociaciones de maltratadas, mujeres maltratadas y abogados, la ley de violencia de género no exige a la denunciante presentar ninguna prueba, ninguna grabación, ninguna foto, tampoco pruebas periciales, partes de lesiones o testimonios para demostrar que han existido realmente esos malos tratos. Bueno, pues se ve que no hace falta demostrar absolutamente nada. Por el hecho de denunciar sin nada, sin nada más que tu palabra, ya todo esto, todo este mecanismo se pone en marcha. Vamos a ver ya qué ventajas obtiene una mujer inmediatamente después de denunciar a su expareja. En primer lugar, haya o no haya pruebas, como decimos, la policía procede directamente a detener al supuesto maltratador que puede pasar varios días en comisaría hasta pasar a disposición judicial. Estés donde estés, aunque te encuentres en tu trabajo, en la calle, ahí donde te cojan, te detendrán, con lo que supone, para tu imagen, una detención así. Y calaboz hasta 72 horas, sin ninguna prueba, sin absolutamente nada. Además, y hasta que se produzca el juicio, aunque luego el marido o novio o compañero quede en libertad porque no haya pruebas del delito, ella conserva por ley el domicilio familiar y también la custodia de los hijos. Al salir del calabozo, la persona tiene que buscarse la vida. Da igual que sea un autónomo al que han detenido delante de sus clientes y los pierda. Da igual si el dinero no le llega para otra cosa, tiene que seguir pagando esa casa y luego mudarse y alquilar otra vivienda. Esto como mínimo ocurre tras un año y medio después de la denuncia, en el que los hombres tienen que seguir pagando el alquiler, la hipoteca, sea o no cierto, como decimos, que ha maltratado a la mujer. Durante un año y medio tiene que hacer su doble gasto, pagar su antigua vivienda sin vivir allí y vivir y seguir viviendo, hacer su propia vida en otro sitio, es decir, pagar otra vivienda. Además, en caso de necesitarlo, las mujeres que denuncian violencia doméstica acceden al alojamiento gratuito para ellas y para sus hijos en centros de acogida. Me parece esto suficiente motivo como para vengarse. Quien tenga maldad dentro puede usar perfectamente este mecanismo sin ninguna prueba. La feminista que ya saqué en el vídeo diciendo que en un juicio se tenía que ser mala y se tenía que ser lo peor posible, bueno, no creo yo que dudase en usar estos mecanismos. Quizá me equivoqué, no la conozco, pero vamos, ahí... Pero vamos, defendía usar la pura maldad. Sin olvidar tampoco el dato económico. Obtienen automáticamente una prestación, una ayuda de 426 euros a cuenta del erario público. Recordamos, haya pruebas de maltrato o no. Una mujer con maldad dentro que quiera deshacerse del marido y que encima quiera dinero, lo tiene fácil. Un año y medio hasta el juicio cobrando 426 euros sin aportar ninguna prueba y casi sin riesgos. Los incentivos existen, los incentivos existen y afectan en la vida cotidiana de las personas. Ya lo sabéis, echa la ley, echa la trampa. Y algunas otras ayudas económicas, como por ejemplo, pues si quieren ir a la universidad se les conceden becas más fácilmente. Más incentivos todavía. Becas para universidad que cubren muchísimo de los costes universitarios, por no decir todos. Finalmente, lo más importante, le queda negado automáticamente al padre, en caso de haber hijos, la custodia compartida. Si ha habido una denuncia de malos tratos, aunque no haya pruebas, el hombre denunciado queda directamente imposibilitado para solicitar el cuidado de sus hijos de forma compartida. Así lo explicaban nuestros expertos que conocen de primera mano el uso partidista, que de estos privilegios están haciendo algunas mujeres sin escrúpulos. Una mujer que quiera conservar a los hijos y que no quiera tener una custodia compartida o que los padres vean a los hijos, no tiene más que denunciarle por violencia de género. Sin embargo, muchas feministas dicen que esto no existe, que nunca pasa, que vamos, que son el 0,0003% de las denuncias reales. Vamos a ver qué mecanismos hay para demostrar que una denuncia de estas es falsa. Primero de todo, como ya he dicho, ya tienes la presión popular encima. Los jueces de parte de la mujer, el acoso callejero y de las redes sociales, el miedo de los abogados y el miedo de los jueces por hacer justicia. Y además, para demostrar que esta denuncia es falsa, tienes que denunciar directamente tú con tu dinero a quién te está denunciando. Recordemos que sigues pagando el piso, sigues pagando tu otro piso donde tienes que vivir. Vamos, que muy sobrado de dinero no vas. Además que los recursos estos son lentísimos, van a una velocidad ridícula. Te puedes pasar años y años y años de juicios. Los que se han llegado a pillar han sido porque o bien la mujer ha denunciado al marido cuando éste ya se había suicidado, o lo denunciaba por cosas que había hecho supuestamente cuando él ya estaba en la cárcel. Si no es por cosas así, es dificilísimo que se demuestre que una denuncia es falsa, porque no se investigan. Porque estas denuncias no se investiga su veracidad. Sin embargo, podemos dar la vuelta a la tortilla. Podemos decir que solamente el 20% de las denuncias por violencia de género acaban en condena. Es decir, haciendo la misma trampa, podemos decir que solamente el 20% son reales y el 80% son falsas. Es usar exactamente el mismo argumento que usan las feministas. Pero evidentemente no podemos saber esto porque no está investigado o está investigado en casos mínimos. Además de que puede haber otros motivos para hacer todo esto. Puede haber familias que pacten esta denuncia para conseguir el dinero y para conseguir todas estas prestaciones. Y luego vivir juntos. Se dan muchísimos casos de mujeres que denuncian al marido de violencia de género y luego siguen viviendo juntos. Esto es algo muy parecido a lo que pasó en Finlandia. En Finlandia se vio que había un alto índice de madres solteras y se decidió dar un cheque, dar una prestación a toda madre soltera. ¿Qué pasó? Evidentemente lo que pasó fue el mayor número de divorcios de la historia. Todo el mundo se divorció. Siguieron viviendo juntos. En prácticamente todos los casos siguieron viviendo juntos. Pero cobrando dinero. Echa la ley, echa la trampa. Queramos verlo o no. Pero aquí la gran trampa es la gran dificultad que tiene un hombre para demostrar que una denuncia de violencia de género es falsa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que tengo Paypal y Patreons. Plataformas donde puedes colaborar con libertad y de lo que surja. Hacer que todo esto sea mucho más grande. Hacer que esto llegue a muchísima más gente. Que tenga muchos más medios para seguir comunicando y dando información. Y hacer así que estas ideas prosperen. Gracias por escucharme y nos vemos.